llamado atento y respetuoso al gobierno del municipio de Solidaridad para que se escuche de verdad a los ciudadanos y empresarios ahora de la décima avenida. Es increíble que sin haber concluido la obra de la quinta avenida, en este momento estén abriendo la décima, generando un daño a los habitantes y con plena temporada alta en Ciernes. Creo que ya basta de estar ensayando y de estar haciendo acciones que dañen la economía, que generen aún mayor rescisión en un municipio tan importante. Está tiempo de detener esa obra, de continuarla, si es necesaria con posterioridad, pero se debe de escuchar a las y los ciudadanos porque definitivamente la obra de la quinta no termina de concluir y se inicia una obra que además del caos vial está generando grave perjuicio a la clase económica y a los habitantes del centro de solidaridad. Es cuanto, muchas gracias. Gracias.